Amigos, antes de comenzar con el video les mostraré dos maneras de cómo puedes apoyar el canal. En primer lugar, puedes unirte al canal por tan solo 199 pesos. Ustedes van a obtener los siguientes beneficios y ventajas, que serán videos de terror o temas perturbadores y dramáticos, menciones y reconocimiento para miembros, insignias de lealtad y gif personalizados que puedes compartir en tus redes sociales. Si quieres unirte, solo haz clic en el botón que dice unirse, tal como lo estás viendo en esta pantalla. También podrás encontrar un link para unirte en la descripción de este video. Pero si no tienes dinero o no puedes pagar, pues simplemente ve a mi canal secundario llamado Super Misterios y suscríbete. Recuerda que es totalmente gratis. Además, tengo más de 23 videos exclusivos que no te puedes perder. Recuerda que es totalmente gratis. Te dejaré el link del canal de Super Misterios en un comentario fijado para que vayas y te suscribas. Algunos sueños son hermosos y maravillosos, pero otros sueños son bastante perturbadores. Como el caso de un hombre llamado Edward, que soñó que momias lo perseguían abajo del agua. Es por eso que en estos momentos los científicos ya lograron crear la primera máquina para poder visualizar los sueños. Es un casco que se pone en la cabeza, el cual es capaz de acceder a toda la información del cerebro, para luego proyectar tus sueños en formato de video en una máquina cilíndrica que tiene una pantalla. Además, la máquina es capaz de mostrarte cuánto fue el tiempo que duró tu sueño. Se cree que el dispositivo será mejorado para su venta, porque este aparato lo van a vender hasta el año 2031. El objetivo principal de esta máquina es descifrar el misterio de los sueños. Es decir, la gran pregunta, ¿qué significan los sueños? Si solamente son imágenes generadas por nuestra imaginación o si los sueños en realidad son mensajes, ya que hay personas que sueñan cosas que luego terminan cumpliéndose en la realidad. Lo cual es algo que todavía genera mucha confusión. Este dispositivo estará a la venta por 8 mil dólares y también se promete que con esta máquina podrás controlar tus sueños y sentirlos y vivirlos a una experiencia casi real en un 90%, pero algunos expertos opinan que eso es algo grave, ya que muchas personas preferirían vivir en sus sueños que en la vida real, porque tal vez en la vida real no tengas la vida que quieras, pero en tu sueño podrás hacer tus fantasías una realidad. Solo piénsalo, ahí en tu sueño podrás ser millonario, tener al amor de tu vida a tu lado o incluso ser físicamente de la manera que quieres ser. Esta máquina se le conoce como la máquina de los sueños. Y ahora déjame en la caja de comentarios, comprarías esta máquina y cambiarías tu vida real por la de un sueño o jamás lo harías. Recuerda que tu opinión es muy importante.